Sí, no solamente presentamos la Kingston Fury edición limitada, que es una memoria gamer de altísimo desempeño, orientada al segmento gaming, sino que también tenemos presentaciones de otros productos. O sea, estamos presentando también, bien dedicada a todo lo que es el mundo de IA y de estaciones de trabajo profesionales. Tenemos la Kingston Fury Renegade Pro, que tiene la particularidad de que son memorias de servidor con capacidad overclock. O sea, son certificadas XMP 3.0, es una memoria de server para estaciones de trabajo profesional. Entonces, eso permite que puedas entregar plataformas como por ejemplo AMD Threadripper Pro, que es un procesador de muchísimos núcleos con una potencia de cálculo impresionante, y que con nuestros kits de memoria podemos entregarles capacidades de 128 GB, 256 GB de RAM, a velocidades de hasta 6.800 MB, o sea, lo que les permite armar realmente una estación de trabajo para IA, de altísimas prestaciones, y que es un tipo de producto que está siendo muy requerido hoy, principalmente por universidades y empresas que están equipando sus laboratorios para adentrarse en el mundo de la IA. Muy bien, sobre los discos de estado sólido, pues podemos observar que también hay una nueva versión de ese disco pequeño, portátil, y que tiene alta velocidad. Háblanos un poco de él y cómo va a impactar el mercado en la actualidad. Está teniendo muy buena respuesta en ventas nuestra serie, porque son dos modelos de SCS externos de alta performance, que son el XS1000 y el XS2000. El XS1000 estamos lanzando en este evento la edición en rojo, el XS1000 Red, que es la novedad, es básicamente el color, es la única novedad, y la incorporación de adaptadores de USB-C a USB-A, pero la idea es que la gente conozca que dispone no solamente del típico externo común, sino que hay unidades de altísima performance. El XS1000 transfiere 1000 MB por segundo, lo cual te permite llevar y mover tus archivos y recuerdos y fotos familiares y archivos de trabajo de forma extremadamente veloz. Y después tenemos el XS2000, que es el hermano mayor, que duplica la performance a 2000 MB por segundo, y que es un producto muy codiciado por todo el mundo de producción audiovisual, para editar videos, y de hecho tuvimos acá un demo espectacular, donde nuestros amigos de la productora Huella Digital hicieron un demo de edición en una Mac Studio, editando video en 4K en tiempo real, sobre el externo directamente, sin pasar por el disco interno al equipo. Entonces, eso demuestra la capacidad que tienen estos discos, de no solamente ser usados para transportar datos, sino que tú puedes trabajar sobre ellos de manera directa. Y eso es un diferencial súper importante y creo que la gente necesita conocer. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje acerca de la capacidad que tiene, obviamente, Kingston para adaptarse a la época de hoy, donde la competencia está en la velocidad? Sí, la verdad que estamos, en verdad, súper entusiasmados, porque hay como un auge muy fuerte, sobre todo con este tema de la IA, es un auge muy fuerte, una nueva carrera armamentista, digamos, tecnológica, en donde todas las empresas y todos los usuarios estamos tratando de entender por dónde va a ir esto. Los fabricantes de procesadores están aceleradísimos en su lanzamiento de nuevas plataformas con más capacidad para este procesamiento. Y desde Kingston, obviamente, estamos entusiasmados y acompañando este crecimiento del mundo PC y del mundo profesional con unidades de cada vez más memoria. O sea, hoy podemos entregarle a un usuario con un PC de gama alta hasta 192 GB de RAM porque disponemos módulos de 48 GB. O sea, la tecnología de memoria está también avanzando al mismo ritmo, a la misma velocidad que los procesadores, las tarjetas gráficas y todas las otras tecnologías. Entonces, eso nos tiene súper entusiasmados porque estamos ahí, estamos presentes. Donde haya un procesador, Kingston está presente con memoria, con almacenamientos rápidos. Incluso, bueno, no sé si lo puedo contar así al mundo pero aquí en el evento en exclusiva mostramos una de las nuevas unidades de almacenamiento que vamos a presentar el próximo mes que es una unidad NVMe de gama de entrada que ya ronda los 6.000 MB por segundo de transferencia del cual no puedo ni decir el nombre pero que, bueno, pudiste verlo aquí en exclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!